A huirme en Pérez, el alcance de Zacandero Ay, cuando se moviera por habitar en tu olivo Cuando se moviera por ser dueño de tus besos Mi diosa Venus, todo lo tuyo es tan lindo Bella es tu risa, lindo es tu pelo y tu cuerpo Percibo en tu piel, el hume de manzana Y en tus labios rojos, un dulce caramelo Parecen tus cejas, amitas empumadas Y tus pestañitas, hundidos de su pelo Déjame brindarte mi cariño con el alma Déjame contarnos los notitos de tu cuerpo Tú serás que carne es mi pasión desenfrenada Que se entere el mundo que nosotros nos queremos ¿Quién no quisiera ser tu dueño padecente siempre? ¿Quién no quisiera compartir contigo cada instante? Ponte pilas, en mi carro pide carretera Oye reina, en tus culpas quiero deslizarme ¿Por dónde pasas? Todos te miran, piroco bien, piroco mal No tienes culpa de ser tan linda Pero es que a veces se los verán ¿Quién no quisiera ser tu dueño padecente siempre? ¿Quién no quisiera compartir contigo cada instante? Ponte pilas, en mi carro pide carretera Y oye reina, en tus culpas quiero deslizarme Y yo mismo quiero Viva Melina y él, aquí ¡Vaya! A Lucho, Inclare, Guardena En Cartagena Y Omar y hermanito Fieri en el Carmen Ven conmigo, de gran amor las delicias Bebe conmigo, dime con cor nuestra suerte Y Dios a menos, todo lo tuyo me excita Queda en tu pecho, sabor a vida y siempre Me tiene atrapado, tu linda cinturita Y al verte bailar, sin palabras me quedo Por ese hoyuelito, que se hace en tu mejilla Te doy lo que quieras, pa' que te sigas riendo Por favor te pido, no te vayas de mi vida Bastante he sufrido por amores que se fueron Yo sé que eres noble, servicial, buena hija Son las cualidades que mi madre vio mi viejo ¿Quién no quisiera ser tu dueño pa' besarte siempre? ¿Quién no quisiera compartir contigo cada instante? ¿Dónde filas que mi carro pide carretera? Oye reina, en tus clubas quiero deslizarme Hoy no te pasas, todos te miran Piro por piel, piro por mal No tienes culpa de ser tan linda Pero es que a veces, se los me dan ¿Quién no quisiera ser tu dueño pa' besarte siempre? ¿Quién no quisiera compartir contigo cada instante? ¿Dónde filas que mi carro pide carretera? Y oye reina, en tus clubas quiero deslizarme A mi chuzo y patro y patro, los hijos de Catil A mi chuzo y patro, los niños barrancados Sobre por mi chuzo y patro, los hijos de Catil